El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo, les damos la más cordial bienvenida a esta información de nuestro canal regional Telecapé. Nos encontramos en el cubrimiento de todas las actividades y en este momento nos encontramos en la Avenida Santander, en el sector del Triángulo, en el cubrimiento del circuito ciclístico Feria de Manizales, diferentes categorías, ya se han corrido algunas y está a punto de arrancar la categoría Master A y Master B, con ciclistas connotados de muchísimo recorrido, algunos con gran experiencia y que obviamente harán seguramente todo el esfuerzo, harán lo mejor de sí para procurar cruzar la línea de sentencia. La distancia para ellos o el tiempo será, arranca en este momento desde 30 minutos más una vuelta, arranca la categoría Master A y Master B y arrancaron algunos con todo, dándole maneja, como se dice en el ciclismo, en esta actividad de las bielas y los pedales. El saludo de todo el personal técnico de nuestro canal regional Telecapé, esta información que les llevamos en desarrollo de la 59ª edición de la Feria de Manizales y que a partir de este momento nos ocupamos entonces, como ya les decíamos, del deporte de las bielas y los pedales. Algunos que han tomado ya una pequeña luz de ventaja, pero apenas arranca, repetimos, son 30 minutos más una vuelta. Vamos a mirar si le pondré alguna modificación en cuanto al horario porque obviamente el tiempo de cierre de las vías también puede limitar, puede recortar un poco el recorrido, podría ser que se corran algunos minutos menos. Estamos acá en el sector del Triángulo, muy cerca a la Iglesia de la Santísima Trinidad y de una vez el agradecimiento a la gente de Santo Capeto que nos ha proporcionado el espacio para poderles llevar a ustedes esta información. Una gran afluencia del público como todos los espectáculos que se han dado en desarrollo de la Feria de Manizales y pues la gente que obviamente está, tanto los propios como los visitantes, que están obviamente pues muy contentos con esta programación y porque el tiempo es propicio. Hoy está haciendo solecito, pero no la canícula de los dos días anteriores, tercer día de Feria. Y vamos entonces de una vez a la información periodística con Mateo Jaramillo quien nos acompaña en esta información periodística de nuestro canal regional Telecafé. Telecafé, Sevista de Feria, Mateo, usted con los invitados de la fiesta. En esta mañana hermosa en la ciudad de Manizales, Telecafé, Sevista de Feria, estamos con María Antonia Restrepo. Participante en la categoría de Amas Elite, María Antonia, ¿cómo te pareció la competencia que se ha desarrollado durante el día de hoy? La competencia ha sido muy chévere, pues o sea, la categoría que me tocó a mí, hay mujeres muy buenas y pues hay que darle duro. ¿Cómo has visto todo lo que tiene que ver con las mujeres compitiendo en el ciclismo, toda esta vertiente femenina que está incursionando de nuevo en este deporte? Yo creo que ha ido creciendo mucho el ciclismo femenino, sobre todo pues acá en Colombia, que no se veía tanto. Y últimamente ha sido muy bien promocionado, entonces me parece algo muy bueno. ¿Qué opinas de que la Feria de Manizales tenga esta programación deportiva para que la gente salga de sus casas y de actividades que llamen a la recreación y llamen a compartir en familia? Excelente, me parece que esto debería seguir siendo así porque esto es un incentivo a las personas para que hagan deporte, para que salgan de sus casas, para que disfruten un buen rato de este deporte tan chévere. ¿Alguna competencia por la que estés pendiente durante este año y que se vea esta válida de la Feria de Manizales como preparación? Pues yo soy corredora de Cross Country y estoy preparada para una competencia en Panamericanos que van a ser en Bogotá. Esto es como una preparación. Los mejores deseos entonces para esa preparación que se está realizando durante la Feria de Manizales y muchos éxitos. Muchas gracias. Juan Harvey, continúe usted en la transmisión de esta válida de ciclismo sobre la Avenida Santander durante esta Feria de Manizales. Perfectamente, Mateo, Telecafé se viste de Feria y estamos acá llevándoles las imágenes. Estamos con seis cámaras dispuestas a lo largo del recorrido para que ustedes disfruten la posibilidad. Bueno, ya me dicen que es una cámara más, son siete cámaras más y una móvil. Y una, la que ustedes están viendo ahí, la moto que está ahí en la parte posterior del lote. Aquí estamos entonces en estas primeras de cambio, en esta competencia de las categorías Master A y B. Con ciclistas de la siguiente talla, les voy a empezar a mencionar. Está nada menos y nada más que Marcelo Gutiérrez Lechón, que es un ciclomontañista, uno de los mejores del mundo en la prueba del Downhill, pero que está, se vino a correr acá. Aparece también el propio Diego Espinoza, uno de los organizadores. Vamos a ver si siempre se decidió, porque en el listado está incluido. Aparece también el hermano de Marcelo Gutiérrez, Rafael Gutiérrez, también ciclomontañista, y quienes obviamente están acá adelantando, empezando su preparación para esta extensa temporada 2015. Aparece Rafael Tolosa, un ciclista que ganó vueltas a Colombia, que estuvo en la élite del ciclismo nacional en la década del 80, y que sigue montado en el caballito de la siebra. A propósito, ganó en la categoría Master C y D, pero también por edad le permiten correr en la categoría Master A y B. Ahí está el lote compacto, son 60 los competidores que están en este momento dando el giro por toda la Avenida Santander. El recorrido que va desde el sector del Triángulo, aquí es meta y contrameta. Salen del Triángulo, van hasta el sector del Cable, llegan hasta Plaza 51, ahí en el sector del Hospital Infantil, y retornan, ese es el giro que están haciendo en la Avenida Santander, ambos carriles ocupados, y por eso decíamos que a lo mejor se puede dar algún recorte en el tiempo de la competencia. Está programada inicialmente para 30 minutos más una vuelta, pero podría ser que sean solo 25 minutos, porque además la élite está programada para 50 minutos, también podría tener recorte en el tiempo, esto lo vamos a averiguar un poquitico más adelante con Mateo, que está obviamente con una cámara móvil. De manera, Mateo, que vuelvo con usted, Telecafé Sevista de Feria. Telecafé Sevista de Feria, estamos con Jorge Echeverria, aficionado al ciclismo desde hace cuántos años, don Jorge. Muy buenos días a todos, aficionado desde que estaba pequeño, o sea, pongámosle unos 40, 40 no más. 40 años no más. Venimos acá a la Feria de Manizales en este circuito ciclístico, ¿cómo le ha parecido esta olía que es de preparación para las personas que van a competir lo que es el Tornado de San Luis? ¿Qué competencias que se van a desarrollar en Sudamérica? Entonces, ¿cómo está esta preparación que están realizando estos ciclistas? Excelente, y esperando que la alcaldía municipal y tanto la gobernación sigan apoyando estos eventos. Quizás son de los más coloridos y de los mejores a nivel nacional. Aquí en Manizales este circuito ciclístico siempre ha tenido muy buen apogeo en el público, y esperamos que sigan apoyando. Acá salen las nuevas glorias del ciclismo nacional. También tenemos a nuestros ciclistas que han sido campeones nacionales. Tenemos a, digamos, al Nelson, el Cacayito Rodríguez, a Beltrán, a todo, a Tolosa, a todos esos corredores que fueron estrellas a nivel mundial y que salieron de aquí, de este ramillete, de esta carrera ciclística. Estamos en la válida nacional que viene, como le decimos ahorita, de preparación. ¿Cuál ciclista es el favorito suyo? ¿Cuál le viene a hacer fuerza? Bueno, tenemos a uno de los juveniles como José Amador, que ya es campeón nacional, es un nuevo futuro ciclista. Seguro que va a dar mucho de qué hablar a nivel nacional. Y entre las mujeres tenemos a una de nuestras muchachas también campeona nacional, como lo es Diana Marcela, Manizaleña, a la hija de nuestro entrenador, John Jairo Narváez, Marcela, que va también para esta competencia ciclística en Argentina. Esperamos que les vaya muy bien y aquí les haremos mucha fuerza desde aquí desde Manizales a todos. Una persona que sabe, que le gusta, que respira ciclismo. Pero felicitaciones entonces y que disfrute esta Feria de Manizales en esta programación deportiva. Muy amable y aquí como pueden ver acaban de pasar en los caballitos de acero todos los ciclistas. Una velocidad tremenda y éxitos para todos y un saludo muy grande. Y que viva la Feria de Manizales. Juan Harvey, continuamos con usted. Telecafé, Sevista de Feria, vamos a darles algunos de los números, de los connotados que están compitiendo en esta categoría Master A y Master B. Inclusive en el listado que nos pasan aparece Diana Carolina Peñuela, quien acaba de ganar la categoría Damas, pero también sigue acá. Esta es una niña que compite en élite, que es una de las más importantes ciclistas caldenses en este momento y quien seguramente va a tener una muy buena temporada. Es una de las cartas que tiene el Departamento de Caldas para los Juegos Deportivos Nacionales y está ahí, metida entre los hombres, porque es de esas de las guapas para correr en la bicicleta. Están encabezando el lote dos, tres pedalistas, pero está todo el lote compacto. Tenemos algunos números para que la gente referencie. Les decíamos que Marcelo Gutiérrez, el popular lechón, está corriendo con el número 257. Fernando Bando, quien fue tercero en la categoría Master A, Master C y Master D, está con el 225. Aparece Nelson, el cacaíto Rodríguez, ganador de etapas en la Vuelta a Francia, que estuvo en el grupo durante muchos años, un pedalista también consagrado, caldense con el 106. Aparece el diablito Rubén Darío Beltrán, a él lo vamos a tener más adelante acá, cuando estemos hablándoles de la categoría élite. Aquí estará con nosotros Rubén Darío Beltrán, tal como lo hizo en la feria anterior, hablándonos y obviamente impartiendo todos sus conocimientos, porque de esto sabe y mucho. Aparece también con el número 257, ya lo decíamos, Marcelo Gutiérrez y su hermano Rafael, con el número 255. Arrancó con toda la competencia, pero en este momento hay un poquito de calma, están tirando suavecito del lote. En la parte posterior, aparentemente están los que vienen con menor preparación, pero por allá a lo mejor están guardando energías, esperando que los demás le pongan el pecho a la brisa, y más adelante pueden saltar en cualquier momento del lote. Regreso con usted, Mateo Jaramillo, para que continuemos con los más invitados, con la gente que está observando este circuito ciclístico de la feria de Manizales. Telecafé, Sevista de Feria. Telecafé, Sevista de Feria, y nos encontramos acá con un participante de la categoría ejecutiva. ¿Cuál es su nombre? John Mariño. Don John Mariño, ¿cómo le ha parecido la competencia que se ha realizado en las diferentes categorías durante este circuito ciclístico? Pues ha estado muy buena la participación, mucho grupo, la organización ha estado muy buena, la participación de la gente también acompañando a los ciclistas ha sido muy buena, y pues el ritmo muy alto de los ciclistas, entonces vamos a ver cómo termina la élite, que es la que esperamos acá. ¿Cómo ha visto toda esta programación deportiva que se está realizando durante la feria de Manizales para que la gente salga a las calles a compartir en familia durante estos eventos que se están realizando? Yo he tenido toda la oportunidad de estar ayer en las motos, en la tarde estuvimos en la parte de automovilismo, y muy buena la programación, hay muchos eventos para que la gente aproveche el sol que está haciendo en Manizales para que salga y disfrute. ¿Algún competidor en especial que vino a ver de la categoría élite para echarle fuerza, vino a hacerle alguna fuerza a algún competidor en especial? Pues a ninguno en especial, la verdad hay muchos muy buenos, entonces vamos a ver, estamos esperando que supuestamente venía a Urán, pero no creo que venga, pero vamos a ver. En el café se viste de feria, estamos acá con los competidores y también con los aficionados al ciclismo, al deporte de los caballitos de Día Roja, la ciudad de Manizales durante la feria. Perfectamente Mateo, seguimos en esta información, Telecafé se viste de feria, como siempre dándole toda la cobertura a los eventos artísticos, culturales, deportivos, a lo que tiene que ver con las exposiciones, los eventos que están desarrollándose en todos los sitios de Manizales, también la programación nocturna, la de las casetas, la de las arrierías, la programación de la Plaza de Bolívar, todo eso usted lo disfruta acá en nuestro canal regional Telecafé, también de alianza con el cable Noticias. De manera que un saludo para toda la gente que ha estado observando nuestra señal y que está disfrutando de la programación que les lleva nuestro canal regional Telecafé, además con cuatro informativos diarios. Ojo con los horarios, nueve de la mañana, doce del mediodía o doce meridiano, cinco de la tarde y nueve de la noche, de nueve a diez de la noche, con nuestro gerente Ricardo Gómez de la Roche y con Manuela Cardona, que también está ahí acompañándonos en esta información de nuestro canal regional Telecafé. Todo lo que pase en la feria, usted lo ve aquí en nuestro canal regional Telecafé. Continúa la competencia, vamos con en este momento doce minutos de recorrido. Vamos a indagar, Mateo, si usted puede acercarse ahí a la mesa de información, si finalmente van a ser treinta minutos o veinticinco, porque creo que por el tiempo, por el cierre de vías, les daría solamente para veinticinco minutos. Esto lo vamos a confirmar un poco más adelante. Este es un circuito básicamente sobre terrenos llanos, terrenos llanos, un pequeño repecho, pero solamente un pequeñito repecho que obviamente no podría en un momento determinado llegar a generar grandes diferencias como para que alguien marque distancia. Aquí todo está absolutamente claro. Está pasando el grupo en este momento precisamente por el sitio de meta y aquí está encabezando, me parece que el que va ahí es Rafa Tolosa, el hombre que todavía tiene cuerda para rato. A pesar de que está cerca el hombre, yo creo que ya está frisando los 60 años de edad, si no es que los tiene un pítico más, Rafa Tolosa sigue siendo uno de los estandartes del ciclismo. Ahora corriendo en la categoría de veteranos, pero con muchísima clase, nunca dejan de competir. Allá veo un par de solitarios que se enrutan. Vamos a tratar de identificar los números de este par de deportistas, a ver si no le doy el número por delante. Hay dos deportistas que están saltando, dos ciclistas que están tomando una pequeña luz de diferencia. Los del lote miran para atrás a ver quién jala, quién se aventura a salir. Y vamos a procurar entonces identificar el dorsal, el número que tienen estos deportistas. Dos que están por ahora tomando una brecha aproximadamente de 40 o 50 metros. Juan Harvey, 25 minutos más una vuelta será la duración del recorrido. Perfectamente, 25 minutos más una vuelta. En este momento tenemos 14 minutos, quedan 11 minutos de recorrido. Mateo, voy a pedirle a usted que está ahí, también bien ubicado, también en una buena ubicación, que por favor esté muy pendiente de los dos números, vamos a ver, los números de los dos deportistas que están en la parte delantera. Vamos a ver si al paso por su sitio de información están todavía dos adelante, porque pues obviamente no tienen el número en la bicicleta, en la parte delantera, que sería lo ideal para poderlos identificar. Lo tienen seguramente en la parte posterior de sus camisetas, de manera que vamos a estar muy atentos sobre ese tema. Vuelven y me preguntan, al igual que lo hicieron ayer, que cuándo arrancan los carritos de balineras. Qué expectativa la que genera esta competencia entre los aficionados, tanto los manizaleños como los visitantes, los ilustres visitantes que nos acompañan en la Feria de Manizales. La primera etapa será mañana entre el Batallón y Expoferias, de 9 a 10 y 30 de la mañana. Primera carrera de los carritos de balineras, Batallón y Expoferias mañana, de 9 a 10 y media de la mañana. Aquí nos vamos a estar informando que otra programación en lo deportivo, hay gente que le gusta mucho la programación deportiva, digamos que hoy también empieza la primera fase, las eliminatorias del Torneo Internacional de Villar a Tres Mandas, que es famoso, que es exitoso y que se va a desarrollar en el Coliseo Ramón Marim Vargas, a diferencia de los años anteriores donde se ha hecho en el Coliseo del Colegio San Luis Gonzaga. Ahí están entonces los hombres que están, obviamente unos ya rezagados y el lote sigue compacto. Por allá había dos aventureros del camino que estaban tomando alguna lucecita de ventaja, pero no. Ahí está nuevamente el lote compacto, no hay todavía posibilidades. Hay alguno que intenta saltar, alguno que intenta ir por la margen izquierda, salir con todo. Estaba embalando un poquitico y vamos a tratar de identificarlo, a ver quién se trata. Mateo, usted con nuevos invitados en esta información de nuestro canal regional Telecafé. Telecafé, Sevista de Feria. Telecafé, Sevista de Feria y nos encontramos con otro aficionado al ciclismo, al deporte de los caballitos de hierro. ¿Cuál es su nombre caballero? Gabriel Gómez Herrera. Don Gabriel, ¿vino a ver algún ciclista en especial? No, pues tenía la fe de que iba a correr Carlos River Turán. No vino, pero entonces vino a ver ciclistas de élite también. Claro, toca de los de élite, además hay muy buenos corredores, es una competencia muy buena. Se sabe que ellos en esta época están un poco duros, pero es una gran competencia la que se corre. ¿Aficionado al ciclismo le parece que empieza bien el año cuando ellos vienen acá a prepararse para las competencias de alto rendimiento durante el resto del año de competencia deportiva? Claro, eso está comprobado porque tenemos en cuenta que ellos se preparan aquí en esta carrera y salen para la Vuelta del Táchera y han salido ganadores, triunfadores en la Vuelta del Táchera. ¿Cómo le parecen las actividades deportivas que se realizan en la Feria de Manizales, de la que Telecafé hace parte el cubrimiento? Excelente, me parece excelente la programación deportiva y excelente también el cubrimiento que hace Telecafé. Le esperamos que disfrute todos estos eventos ciclísticos, carritos de balineras, todo lo que falta para que la feria se vista también de deporte y a través de Telecafé llegue a todos los hogares del departamento de Caldas y en los 53 municipios del eje cafetero. Ahí nos estamos viendo, ahí nos estamos viendo en todos estos eventos y quiero lo más por desearles un feliz año a usted hermano que ha sido un gran amigo con su padre y su tío, entonces le doy desgraciadamente un feliz año y una buena actividad en esta feria. Correcto, continuamos Juan Harvey en la transmisión de la válida de ciclismo durante la Feria de Manizales. Sí señor, circuito ciclístico Feria de Manizales, el lote está tranquilito pero ojo que ya tienen que empezar a tomarse posiciones. A mirar algunas situaciones de carrera van 18 minutos, quedan 7 minutos de competencia más una vuelta, de manera que ya tendrán que empezar a mirar. Voy a darle un saludo acá muy especial, cuando estamos observando acá la parte posterior del lote, voy a darle un saludo muy especial al hombre que ya decíamos nos va a acompañar. Aquí yo lo vi en el listado con el número 260 pero no llegó, no estaba compitiendo. Nos acompaña a esta hora en esta información de nuestro canal regional de LKP, don Rubén Darío Beltrán, el Diablito, un connotado ciclista caldense, ganador de etapas en vuelta Colombia Clásicos RCN, competidor durante muchos años y que le dio lustre al ciclismo caldense. Hola Rubén Darío, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, les saludamos en esta programación gigantesca de nuestro canal regional de LKP y nos ocupamos de esto que usted conoce bastante bien, el circuito de ciclismo Feria de Manizales. Sí, buenos días para todos los televidentes, gracias Juan Harvey por la invitación y a Telecafé. Agradecerle por esta invitación y estamos viendo que este circuito ciclístico Feria de Manizales está muy animado y es un circuito muy cerrado estilo Criterium. Entonces, como pudimos ver, por ejemplo, una de las categorías donde Nelson y el Cacahito Rodríguez participó, se fue en fuga e hizo unas dos vueltas en fuga y al final le faltó como arrestos suficientes para entrar en el embalaje y entonces vemos que es un circuito muy cerrado estilo Criterium, está muy motivado. Aquí estamos en esta categoría, pero vemos ahorita que viene el plato fuerte con la categoría sub-23 y élite. Aquí veo a Cacahito que está compitiendo en esta también con el número 106, de manera que hablábamos hace un rato, estaba hablando acá haciendo referencia de Rafael Tolosa, de un hombre también de muchísimas calendas en el ciclismo colombiano en la década del 80 y que ganó en su categoría en la Master A y B. Sí, correcto. En Master C y D, perdón. Sí, sí, correcto. Ellos tenían la estrategia en conjunto entre Rafael Tolosa, pues esto es una incidencia, pero como ya pasó la competencia, ahora sí tenían la estrategia Rafael Tolosa, Nelson Rodríguez, Herman Luaisa y Wilson Sánchez, estaban corriendo como equipo, entonces se trabajaban uno para el otro y recuerdo pues lógicamente Rafael Tolosa fue compañero mío en una vuelta al tache, ahí vemos que viene la categoría ya para pasar acá en la meta, es una categoría muy motivada porque hay un buen ciclismo acá en Caldas y en la región del eje cafetero. Y hablar de Rafael Tolosa que es un gran ciclista que corrimos con él en la vuelta al tachira de muchas condiciones para el embalaje, o sea que eso que hizo hoy lo hizo durante su carrera deportiva también y lo está ahorita ratificando. Decíamos también Rubencho que aquí hay deportistas que no son previamente del ciclismo de ruta pero que se están preparando porque ahí están los hermanos Marcelo y Rafael Gutiérrez que son ciclomontañistas en la especialidad de Town Hill connotados pero que están ahí metidos en la mitad del lote también compitiendo y si les dan la posibilidad hasta terminan embalando y ganando ¿no? Oh tremendo, eso que usted dice de los hermanos Gutiérrez que tienen un punto alto y vemos que Marcelo pues lo sabemos que es de los mejores del top 10 del mundo y de los mejores de Latinoamérica. Espectacular que se esté combinando el tema del ciclismo de ruta con el biciclose y con el ciclomontañismo. Ahorita también vimos unos chicos de biciclose entonces me parece que esto ayuda mucho y sí, no tiene nada raro que Marcelo esté ahí en el embalaje porque es un tipo de mucha habilidad y de mucha experiencia para llegadas masivas a pesar de que su modalidad no es la ruta ¿no? Es espectacular para el ciclismo y mostrarle a Colombia y felicitar a Telecafé por esta magnífica transmisión que lo hace año tras año y se ha cumplido con el tema deportivo. También es importante agradecerle al doctor Jorge Eduardo Rojas por esta magnífica programación deportiva y también a nuestra secretaria del deporte del municipio, Sandrita, como le decimos cariñosamente que se encuentra acá en este circuito. Como le dicen los amigos, la flaca, la flaca Santa Castaño, que obviamente está al frente de todo lo que tiene que ver con esta programación deportiva de la feria de Manizales. Me decían ahora por ahí Soto Boche que de pronto aparece Don Rigoberto Urán, no para competir, pero sí obviamente pues para dar el saludo, para promocionar este ciclismo colombiano que está nuevamente encumbrado en los eventos más importantes del ciclismo internacional, Vuelta a España, Giro de Italia, con el actual campeón Don Nairo Quintana, con el propio, en la propia Vuelta a España que son los eventos de élite más importantes del ciclismo y donde siempre los colombianos están figurando en las primeras de campo. No, correcto. Ese tema de Rigoberto Urán era que anoche estábamos con este mundo virtual, con esto de las redes sociales y entramos a la página de Rigoberto y vimos que mostró una fotografía, subió una fotografía que es el lenguaje que se utiliza hoy día y así me reciben en Manizales con una bandeja paisa. Tengo conocimiento que en el barrio La Sultana él tiene un amigo, un muchacho apellido Valenzuela y no sé que pronto por ese lado él haya estado acá en Manizales y precisamente le decía a Diego Espinosa. Yo en este momento estoy trabajando con la Liga Caldencia del Ciclismo pero le estoy brindando el apoyo a Telecafé como periodista y espectacular sería que tuviéramos a un Rigoberto Urán. Vemos de que de pronto no ha habido movimiento porque si ya hubiera llegado, si hubiera sabido algo ya hubiera sido la ulla acá en este momento. Por ahí de pronto aparece Rigo porque ese es un hombre de muchísimo carisma, además de que es un gran deportista ese no tiene ningún problema en sentarse a tomarse un café con el que sea, tomarse la foto con el parroquiano, con el ciudadano del común y bueno por aquí vamos mirando, parece que hay alguien, ah no, este es el que viene con el carro de escoba como se dice ahí en esa toma que estamos observando, ya algunos que han perdido la condición física, por allá vemos que otro más se baja de la bicicleta no crean que por ser un circuito sobre prácticamente terreno llano, no tiene alta exigencia aquí se está transitando Rubén de pronto a una velocidad media de 40 kilómetros por hora y eso no lo hace cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que de pronto en estas categorías hay mucha diferencia de condición física y de pronto se puede fraccionar pero regularmente cuando hay tanto equilibrio pues se llega a un embalaje ahorita precisamente estaba haciendo una charla con el grupo Sub-23 que va para la Vuelta a la Juventud que está apoyado por la alcaldía de Manizales, por la Secretaría del Deporte y en la cual en este momento afortunadamente pues la Liga Caldense de Ciclismo y el Secretario de Deportes también del departamento y la Secretaría de Deportes me dicen de que puedo estar dirigiendo este equipo y lo estoy haciendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo y les dije que tuviéramos y estamos con una estrategia de pronto a hacer unas marcas si aquí estamos viendo pasar el grupo si hay dos, hay dos que han tomado una pequeña luz de ventaja pero también acelera el grupo para no dejarlos tomar aquí ninguna posibilidad ojo que ya está la carrera en la parte definitiva van 24 minutos, o sea que en el próximo paso por la meta quedará una vuelta más una vuelta más después de este giro, hay dos que han tomado una diferencia de unos 35-40 metros pero en lotas se les viene encima, vamos a mirar si logramos identificar los números de este par de deportistas que están intentando salir cuando queda el último giro, la última vuelta para esta categoría Master C y Master A y Master B Mateo, ustedes si tienen un nuevo invitado bien pueda estamos en esta programación gigante de nuestro canal regional TeleKP TeleKP, servista de feria estamos en diálogos con uno de los comisarios que es perteneciente a la Federación Nacional de Ciclismo ya apenas termina esta vuelta nos atenderá entonces para darnos los pormenores de esta carrera que ya está en su último tramo entonces pasan los competidores en la última vuelta y tenemos a don Miguel Angelosa perteneciente a la Federación Nacional de Ciclismo perfectamente Mateo bueno ahí ya les echaron mano como se dice los han casado, los tomaron de atrás aquí no va a haber en mucho tiempo ahí vemos, miren, en un primer plano está ahí muy cerquita, uniforme totalmente blanco Marcelo Gutiérrez, el opular lechón Oscar Flores también lo veo, Oscar Flores es el hombre que está ahí en la parte delantera el famoso Pacholoco el famoso Pacholoco y Oscar, ¿qué número tiene Oscar Flores? yo busco a Oscar porque aquí ves un Oscar Sánchez le colocaron más el apellido Oscar Delgado aquí no veo a Oscar Flores mi estimado Oscar Patiño no, no hay más ojo, te dieron estas dos nomás ojo que está intentando arrancar miren es el famoso pueblo pueblo Alexander el que estaba ahí en imagen que se veía bueno señor ahí hay de todos modos ya empezaron los ataques porque aquí le quedan a la competencia aproximadamente 3 minutos ya han cruzado los 25 minutos más una vuelta de manera que vamos a estar en 2 minutos y medio 3 aproximadamente observando al ganador de la prueba en el día de hoy todavía no hay nada claro porque ahí hay una pequeña fuguita pero de atrás hay mucha fuerza hay mucha potencia todavía veo muy bien ubicado a Nelson Rodríguez acá caíto vuelvo y le digo hizo un esfuerzo grande ahorita en la categoría 6D pero en este momento confío que de pronto Nelson al final del embalaje va a estar muy bien ubicado además Nelson ahí con su cuerpo menudito con esa estampa pequeñita ese es fregadito para el tema a la hora de los embalajes correcto y yo no sé si de pronto usted se dio cuenta de la presentación que le hicimos a Nelson después de 18 años Nelson el cacaíto Rodríguez sexto del Giro de Italia campeón de la vuelta a Málaga campeón de la vuelta a Martinica está participando en una competencia precisamente yo fui anoche a la casa de él y no quería salirse de la casa estaba totalmente concentrado y levantó la bandera un 20 de julio en el Tour de Francia en el Tour de Francia como ganador de una de las etapas míticas allí en el Tour de manera que lo de Nelson ese nombre es para escribir con letras en molde de oro si alguna vez he hablado yo con Rafael Acevedo y con Lucho Herrera en Pusagasugá donde estábamos compartiendo unos tragos y Rafael Acevedo pues decía que Lucho Herrera a los máximos lógicamente que sí pero yo no me quedé atrás con nuestro caldense sexto de un Giro de Italia si, si, si esas son palabras mayores oye, uno sabe que aquí hay deportistas en Colombia hablar de la historia del ciclismo bueno, tendría que empezar entonces por Ramón Hoyos que falleció recientemente en territorio antioqueño Martín Emilio Cochise Rodríguez bicampeón del mundo en México y en Varese Italia hablar de un Pacho Rodríguez cuando estuvo corriendo en el Sol en España de manera que hay deportistas connotados ni hablar de la generación de los 80 con Patrocinio Jiménez con Rubén Darío Beltán Nelson el Cacaíto Rodríguez Navala Acevedo no, aquí hay Patrocinio Jiménez se puede uno quedar enumerando ciclistas de todas las épocas y de todos los tiempos hasta llegar ahora a los Rigoberto Urán a Nairo Quintana a los Bananito Betancur de manera que son son muchísimos los ciclistas que siempre están alimentando y dándole gloria al ciclismo colombiano bueno, estamos en la recta final candidato para usted de este listado que tenemos acá en la categoría de Rubén Cho no voy a decir lo que decía Julio Arrastre tía, daba como 5 candidatos no, es complicado porque vuelvo y le digo pero aspiro que Nelson esté entre los primeros bueno, vemos ahí es complicado el tema de saber el embalaje están pasando aquí por el sector de los Rosales vamos a pasar acá al sitio de contrameta en contados instantes el propio Wilson Sánchez también sí señor por ahí puede estar también los que tuvieron la categoría C y D pueden estar como favoritos también en la categoría aquí hay uno que está tomando una luz de ventaja pero allá viene el lote viene el lote dándole con todo pero bueno tienen que ponerse de acuerdo porque si no le pueden dar obviamente las de Villadiego tomar el nombre de la ventaja suficiente para ganar aquí está creería yo en este momento que el grupo está compacto posiblemente este sea uno que viene rezagado me parece que de pronto lo está bien sacando no esto no lleva paso de rezagado vamos a mirar si sí o no ahí está Cacao muy bien ubicado Juan Harden muy bien ubicado de los de la C y la D en Wilson Sánchez me confirma si Rafael Tolosa está acá también el que iba adelante ya se hizo a un costado le dijeron le dieron la orden porque estaba casi que tomando velocidad en el trago periodístico que hicimos con esta mañana se habla de que la categoría C y D tiene el mismo nivel de la A y B bueno señor aquí vienen ya últimos 250 metros todavía se están mirando están mirando ahí de reojo a ver qué pasa y aquí viene ya vamos a ver quién es el que se decide embalar a tomar obviamente el embalaje van los muchachos ahí viene a última vuelta entonces sí corrieron entonces sí corrieron los 30 minutos nos habían dicho que 25 arrancó a las 10 y 20 10 y 50 de manera que pensé que íbamos a tener el embalaje se reconfirma entonces sí fueron los 30 minutos ahora sí van para la última vuelta y aquí ya empiezan a jugarse los intereses aunque no son situaciones normales de carrera en el propio lote se pueden dar estrategias entre un paro dos o tres ciclistas es que en esta categoría no va a pasar lo que va a pasar ahorita en la sub-23 que hay dos grandes equipos como el Team Colombia y como el UNEPM que pueden levantar el embalaje aquí son muy dispersos de pronto la levantaron el embalaje de decir que 4 o 5 la van a levantar tal embalaje por ejemplo Nelson Rodríguez es complicado porque vuelvo y le digo son categorías y son recreativos entonces esperemos vuelvo y le digo que los de la categoría ICEID estén disputando este circuito bueno tenemos tiempito de seguir hablando un poquitico de lo que se puede esperar del ciclismo colombiano de nuestros representantes sobre todo en la Gran Carpa Internacional hablamos de Rigoberto Urán decíamos de propio Nairo Quintana seguramente Nairo tendrá obviamente dentro de sus mayores posibilidades el ir a disputar nuevamente ir a depender su título de campeón del Giro de Italia y Rigoberto por qué no pensar él se quedó ahí con la espinita de no haber podido colocarse la malla rosa al final bueno no es cuestión que ya pasó pero aquel día estaba en Bogotá en un curso de ciclismo estaba con 5 boyacenses no va a dar los nombres porque de pronto esta transmisión y ellos hablaban del gran campeón que es Nairo pero llegamos a la conclusión de que en Rigoberto Urán si no hubiera sucedido Santiago que lo tenemos acá al frente Santiago Amador y Víctor Hugo Cubides aquí tenemos a Víctor Hugo al lado ex ciclista hablábamos del tema de que Rigoberto Urán debería haber ganado el Giro de Italia si no hubiera sido por la etapa el estelvio donde hubo ese ataque y lo que usted recuerda que había un pacto de no agresión si aparentemente que había un pacto pero al final algunos dijeron hombre eso no pasó en ningún momento se habló no se concretó en realidad lo del pacto y ahí fue que aprovechó Nairo correcto si vuelvo y le digo era complicado porque mire que en esa etapa reina Nairo iba con el canadiense campeón de un Giro de Italia y la conó más 15 segundos ni la llegaba a pie de cuesta seguro que la diferencia de Nairo con Rigoberto era de 15 segundos y se hubieran ido todas las etapas así y le llevaba 4 y pico pero vuelvo y le digo eso no se merita y Nairo lo va a ganar todo aspiramos a que ese super campeón estamos hablando del Fabio Parra y el Lucho Herrera de los años 80 es como más una relación de un Rigoberto segundo alguien me decía ah Rigoberto siempre segundo pero que bueno ser segundo de dos giros segundo de uno olímpico si, si eso no lo cuenta cualquiera Juan Farbello el opósito también bien puede Mateo nos encontramos con Edgar Galeano él es el comisario director de este circuito de la Feria de Manizales que está realizando ¿cuál ha sido el balance que usted puede dar? es un balance positivo muy buena organización muy buena el montaje que se ha hecho para esto en cuanto a la parte logística muy buen servicio de la Policía Nacional de la Cruz Roja y muy buen trabajo que han cumplido hoy los medios de comunicación felicitaciones y agradecimientos en nombre del ciclismo caldense y ciclismo colombiano ya la tercera vez que se realiza este circuito y usted podría decir que se institucionalizó este circuito que está realizando durante la Feria de Manizales sí se institucionalizó y cada día va a ser mejor el recorrido o el informe para la Feria de Manizales de la Federación de Colombiana de Ciclismo va a ser positivo debido a todo lo que se ha visto hoy que ha sido excelente para la gente que no sabe de ciclismo para quienes no están muy enterados este circuito que se está realizando viene a ser la preparación para que hay competencias de los ciclistas de élite que son los que están competiendo en el momento básicamente para la Vuelta al Valle y para la Clásica San Luis que va a correr el equipo de Caldas en Argentina muchísimas gracias y estamos entonces con la parte final de la transmisión de este circuito de Valle que está realizando en la Feria de Manizales sí señor porque ya viene la parte definitiva ha habido algunas caídas algunos porrazos y aquí ya venimos ahora sí para los últimos 300 metros Rubencho pues mire ahí vemos el embalaje mire miremos que ahí viene Nelson ahí por la mitad por el centro este es Marcelo Gutiérrez el primero que está ahí Marcelo ese es Lechón claro Lechón es el que les está embalando lo que usted decía Juan Harvey lo vi muy bien lo vi muy bien con ese se anotó un hit vamos a ver vamos a ver si le alcanza vamos a ver si le alcanza vamos a ver eso está de foto finish le hablé de Lechón y mire no creo que se baje del segundo respeto le cuento que mire mire que hablábamos de un ciclo montañista connotado de Downhill pero que de mucha habilidad para estar en un grupo en el bagaje se ve que está en una buena fase de preparación porque estamos en el circuito de la Feria de Manizales y cualquiera diría no el fin de año la pasan relajado sino aquí Lechón fue el hombre que les embaló y habría que confirmar a ver quién fue el ganador ahí porque eso prácticamente cruzaron Lechón y una de los ciclistas más la raya de sentencia casi que de manera pareja esperemos a ver los jueces que determinan pues lo felicito no es porque me ha invitado al CD acá de Telecafé pero es la experiencia que le ha dado usted es una persona que le ha preocupado mucho por el deporte del ciclismo también en el cubrimiento con Telecafé y mire que dio y acertó un concepto técnico con el tema de Marcelo felicitaciones independe que ha quedado segundo gracias vamos a verificar entonces Mateo ahí con los jueces quién fue el ganador el 1, 2, 3 de esta prueba porque infortunadamente y esto sí tendríamos que vamos a decírselo a los organizadores para la próxima edición deben colocarle el número en la parte delantera de la bicicleta es lo normal que uno vea el número del deportista en la parte delantera pero en ningún momento se podían apreciar los números identificamos a Lechón por el uniforme porque hablamos con él antes de que partiera la competencia pero infortunadamente pues no pudimos detectar quién fue el ganador miren este chico que está aquí en pantalla de Telecafé Daniel Largo este muchacho va a hacer una promesa del ciclismo caldense y colombiano no se nos olvide ese nombre este chico muchachos del equipo de la alcaldía de Manizales que por fortuna está apoyando el deporte caldense bueno vamos a mirar entonces Mateo si usted tiene por ahí algún dato con uno de los jueces de raya o con alguno de los hombres que tenía ahí a su cargo observar apuntar en la planilla el ganador de la prueba para determinar entonces le echó en sí mínimo segundo porque yo creo que sobre ahí sobre el último instante le alcanzaron a sacar esa primer lugar vamos a mirar la repetición ahí está miren balando con todo Marcelo Gutiérrez el ciclomontañista más importante de nuestro país y viene uno de negro por detrás sobre la parte alta sobre su hombro izquierdo Marcelo ahí tomando y ahí vea Cacao mire que Cacao entra quinto sexto en la curva pero es que unos 18 años sin competir antes hizo mucho sí, sí, sí oiga le faltó nada a Marcelo para ganar la prueba porque por aquí sobre la parte derecha de sus monitores este que viene ahí que está observando que se le arrima a Marcelo parece que es el que empuja el último golpe de riñón es el que le permite ganar la prueba creemos que es el el que termina ganando la prueba inclusive le da para levantar los brazos se pasa primero pero por 10 centímetros vamos a mirar este hombre si alcanzamos aquí en esta repetición a observarle el número y poder determinar quién es el ganador segundo sí Marcelo eso sí no no me cabe la menor duda estamos esperando el reporte del juzgamiento para saber cuál es la posición entre ambos pues aparentemente está de ganador sí lo que yo les decía lo que les digo es que hizo una embalada muy largo Marcelo muy largo el embalaje antes de pronto él pudo pensar también dentro de su estrategia el embalaje corto me puede irme no me puede ir tan bien pensó confía en sus fuerzas en su potencia y por eso pues seguramente lo tiró un embalaje de unos 250 metros aproximadamente Oscar Flores vean a Oscar Flores acá que yo le decía que no está en la lista perfecto lo escucho Mateo ya están esperando ya el juzgamiento final para saber quiénes quedaron en la primera en la segunda y tercera posición respectivamente sí señor porque bueno ya se viene la élite de manera que esto acá es seguidito vamos a una pequeña pausa comercial cuando al regreso les estaremos contando el ganador de la prueba sí pasó primero definitivamente este ciclista segundo fue Marcelo Cacaito pasó por allá en un quinto o sexto lugar el Cacaito creo que fue séptimo de la prueba una pausa comercial aquí en nuestro canal regional Telecafé Telecafé Sevista de Feria El mes de enero ha llegado y aquí estamos entonces retornando con la información del circuito ciclístico Peria de Marisales cuando estamos aquí observando la repetición de la llegada de la categoría Master A y Master B con un arranconazo de unos 250 metros de Marcelo Gutiérrez el popular Lechón y la llegada sobre su hombro izquierdo del que le ganó ahí por 10 centímetros y todavía los jueces no han podido tomar la foto cuando acaba de partir en este instante vamos a mirar el tiempo estimado de la competencia es de bueno dicen que son 40 minutos le bajaron 10 más una vuelta arranca la competencia de la categoría élite también con juveniles estos si se dan manija estos si saben dar como se dice armar el merequetengue porque aquí están deportistas consagrados del ciclismo nacional entre ellos nuestro campeón olímpico ahí está nadie menos y nadie más que John Anderson Rodríguez el campeón olímpico de los Juegos Juveniles en Nanjing China ahí no hay otro que elegir con el respeto de mis compañeros de Aforcaldas este es el deportista del año 2014 quien puede tumbar una medalla olímpica de unos Juegos Olímpicos no son los Juegos Olímpicos mayores pero son Juegos Olímpicos de la juventud nada que hacer ahí está John Anderson Rodríguez quien debuta con el equipo de EPM lo escucho Mateo el primer puesto quedó para César Augusto Sota de Tuluá con 34-38 segundo puesto para Marcelo Gutiérrez de Red Bull con el tiempo y el tercer puesto para Carlos Castellanos de Medellín del equipo Tim Suárez Carlos me repite primero Tuluá Carlos regaleme un momento Juan Carlos Augusto Sota Marcelo Gutiérrez Marcelo Gutiérrez y el tercero es el señor Carlos Castellanos de Medellín perfectamente Mateo bueno ahí por fin logramos entonces tener el resultado de la categoría Master A y Master B entonces el ganador fue César Augusto Sota del departamento del Valle con el número 244 aquí estamos dando el número porque tenemos el listado de nosotros más no porque el deportista lo tuviera claro visible para poderlo observar segundo lugar para Marcelo Gutiérrez el popular lechón que tenía el número 257 en su dorsal el mejor ciclomontañista de Downhill en Colombia y el uno de los 10 mejores del mundo en esta especialidad del descenso y el tercer lugar para Carlos Castellanos de la ciudad de Medellín bueno arrancó la categoría élite y la categoría ahí están mezclados los élite y los juvenil y ya estaremos entonces dándoles los nombres de algunos de los deportistas más importantes muchísimas gracias de los deportistas más importantes que hacen parte de esta categoría nos encontramos en este cubrimiento gigante de nuestro canal regional de LKP que les está llevando a ustedes toda la programación de la 59ª edición de la Feria de Manizales la programación artística lo cultural también la parte de los festejos en las noches en las diferentes tarimas que ha dispuesto la administración municipal y también en la programación que se da en la Plaza de Bolívar con artistas muy importantes que han llegado a nuestra ciudad aquí arrancaron de una vez con todo dándole manija ya hay dos que están intentando salir probando ahí las piernas de los demás hay 12 pedalistas que están tomando una pequeña luz de ventaja pero el lote está encima la competencia aún es muy joven y estamos seguros que no los van a dejar a ir apenas empezando la competencia llevamos 3 minutos de recorrido es un lote de aproximadamente unos 65-70 pedalistas y ya tendremos acá en listado oficial con el documentario Beltrán para enseñar algunos de los nombres de estos deportistas connotados que hacen parte de este pelotón que a esta hora circula por las calles de la avenida Santander cuando tenemos una temperatura aproximada a los 20 grados es una temperatura todavía agradable hemos tenido temperaturas en estos días precedentes de 26, 26, 27 hasta 28 grados de temperatura aquí hay 12 pedalistas que están tomando unos 100 metros de ventaja y un tercero que parte del lote están aquí de una vez diciendo bueno vamos a ver cómo es que estamos de piernas probando a los demás el lote compacto con 12 pedalistas que tomaron unos 100 metros y otro que está ahí a punto de rueda a punto de llegarles y ojo que si los dejan consolidar ya 3 haciendo el relevo haciendo la bolita como se dice podrían marcarles diferencias si en el lote no se ponen de acuerdo y no toman ventaja decíamos que aquí está John Anderson Rodríguez que gracias a su buena actuación a su medalla olímpica ha sido contratado por el equipo EPM que dirige el más importante de los técnicos nacionales don Raúl Mesa de manera que ahí tendremos seguramente a lo largo de esta temporada 2015 noticias de nuestro crédito caldense Mateo usted con nuevos invitados en esta información gigante de nuestro canal regional Telecafé Telecafé se vista de feria Telecafé se vista de feria primera vuelta de 3 minutos 45 segundos y nos encontramos con Leonel Moreno él hizo parte de la competición en la categoría ejecutiva y como vio el nivel de estos participantes de esta categoría que de cierta manera es como amateur pero que de todas maneras respira la misma pasión y vibran con las mismas ganas de la categoría amateur y élite si es lo mismo si es lo mismo porque de todas formas desde que se sale es con un con las pulsaciones al 100 y todo mundo quiere es ganar y desde que se sale hasta que se termina es con las con las pulsaciones al tope que le parece que el ciclismo como tal haga parte de la feria de Manizales en esta competición de este circuito que se está realizando sobre la avenida Santander es maravilloso porque por lo menos se muestra a nivel nacional lo que hay en Caldas y que tenemos buenos prospectos en el ciclismo como ve usted el ciclismo a nivel nacional ha visto que la gente le está despertando más pasión cada vez más las personas están comprando su bicicleta están yendo a andar están cabalgando el caballito de acero claro porque de todas formas tenemos unos buenos baluartes a nivel de Europa y eso motiva que todos los los juveniles quieran y los muchachos ya quieran ser ciclistas también porque se gana buen dinero y aparte de eso es motivador y no se le fuerza algún ciclista en especial en la mañana de hoy si tengo un amigo que es un pelado que yo le colaboro y se llama Manuel Gaviria ojalá que Manuel entonces le vaya bien en la competición del día de hoy continuamos Juan Harvey con más información perfectamente Mateo usted con los invitados en esta información que les presentamos aquí en nuestro canal regional Telecafé Telecafé Sevista de Feria ya son cinco los que están ahí tomando las de Villadiego pero mira que el lote ya se les vino encima también aquí los intereses aquí hay equipos de marca está el EPM está el equipo de la Alcaldía de Manizales hay equipos que obviamente están metidos permanentemente en la élite del ciclismo nacional que corren todas las competencias que ha programado la Federación Colombiana de Ciclismo y que no van a dejar así tan facilito que se vayan los demás ahora el que pueda involucrar un pedalista importante en la fuga pues listo de pronto se queda tranquilito pero si hay algún equipo ahí que le falte alguno en la parte delantera seguramente va a intentar llegar a darle obviamente cacería a esos hombres que han tomado ahí esa pequeña luz de ventaja y aquí estoy con un invitado muy especial corrió primero muy temprano en la mañana en la categoría Master 6D y acaba de concluir y de competir en la categoría Master AB se trata de Nelson el Cacahito Rodríguez hablábamos con Rubén Darío Beltrán de sus logros del triunfo en la Vuelta a Martinica de la etapa que ganó un 20 de julio en el Tour de Francia de manera Cacahito que hablar de ustedes hablar de un deportista consagrado del ciclismo y por orgullo pues también Caldezio muchas gracias muy contento de estar de nuevo compitiendo en ciclismo en las categorías recreativas igualmente son categorías competitivas a pesar de que aquí en Manizales no hacen tanta competencia igualmente vengo preparándome hace un par de meses para esta competencia que yo quería que yo quería correr y aquí estoy con mi familia con mis amigos y otra vez colocándole la cara a Manizales bueno a propósito un circuito que no es para nada sencillo eso es sobre básicamente un trazado sobre terreno llano pero que es de alta exigencia por las velocidades que se desarrollan ¿no? si no es un circuito para mis capacidades es un circuito muy plano muy rápido muy veloz pero igualmente llevo muy poca preparación sería bueno que en los años venideros hagan otra otra de pronto otra clase de competencias que le metan una subida por el estadio para uno tener más chances igualmente es una carrera muy bonita mire que han competido muchos ciclistas del valle de Caldas de Armenia del Quindío del norte del valle de Antioquia de muchas partes vienen a competir ha sido una muy buena participación esperamos que en los años venideros sigan organizando esta competencia así que ha sido una competencia muy importante mire que hay muchísima gente y la gente está animada el circuito de la feria ha venido en los últimos años cogiendo mucha fama y mucha realcia si se ha mejorado muchísimo en relación con hace 10, 12, 14 años que venían es que la categoría de élite venían a competir 4 de manera que aquí ya el tema es otro a propósito de los que usted logró apreciar y ya voy con usted Mateo de los que usted logró apreciar en competencia ahí calentando con quien podríamos irnos como favorito para esta categoría de élite donde están también los juveniles bueno esta gente se está comenzando en la preparación unos ciclistas que van para para el Tour de San Luis y otros que van para competencias que venideras enseguida como es la vuelta al valle están comenzando una preparación bastante veloz y bastante rápida para andar bien en las competencias esperamos yo pienso que los ciclistas de UNE pueden ser favoritos para esta carrera igual no podemos desmilitar a los ciclistas de Caldas que hay ciclista que anda superamente bien a propósito tiene el mismo apellido suyo John Anderson Rodríguez hablábamos de él que fue campeón olímpico juvenil en Nanjing en la China en el mes de agosto un ciclista muy bueno aquí estamos sí a ver aquí tiene el número del casco 410 287 estoy identificando ahí estoy esperando a Rubén Darío Beltán hombre que se me quedó con el listado sí como que viene John Anderson como que como que va fugado trae más o menos unos 10 segundos más o menos aproximadamente esperamos que esta foca tenga una buena ventaja vamos a mirar si los dejan aquí se juegan muchas estrategias digamos que en este momento llegamos de competencia 11 minutos el tiempo límite es de 40 minutos más una vuelta más de manera que todavía le falta muchísimo trecho pero están tomando una buena diferencia ahí los deportistas que en este momento están hoy caída se cayó precisamente uno de los que ven en la parte delantera hombre de punto ahí que le pasó se lo comió el peralte sí lo que pasa es que en la curva hay ciclistas que se atacan se atacan mucho a la curva más rápido que los de adelante y por eso es que se caen yo estuve a punto de caerme en varias veces pero por la habilidad mía y por la experiencia que tengo no me caí pero es una competencia muy rápida muy veloz y muy peligrosa para uno caerse sí bueno ahí está se mantiene esa luz de ventaja pero el lote no está no ha bajado el paso antes precisamente están intentando llegarles ahí hay 12 deportistas que están tomando una pequeña luz de ventaja hay una luz de ventaja pero bueno aquí hay uno que se está pegando estos son los de la cola vamos a mirar porque obviamente tenemos 7 cámaras dispuestas más una móvil la de la moto estos de punto ya son que están rezagados porque aquí vemos la parte delantera del lote ahí están no me parece que aquí va a haber otra vez se van a agrupar totalmente los pedalistas aquí no hay ventajas aquí no se le pueden dar ventajas a nadie y todavía le falta mucho camino a esta competencia bueno Nelson Carlos Julián Quintero del Team Colombia va a escapado y el Percherón de aquí de Manizales esperemos que esta fuga prospere ¿no? aunque es un poco difícil porque no es complicado porque además le falta muchísimo techo a la competencia Mateo regreso con ustedes Telecafé Sevista de Feria estamos acá en el cubrimiento de este circuito que se realiza sobre la avenida Santander y estamos acompañados de Diego Fernando Espinosa quien es el organizador de este evento de este y varios eventos deportivos que están realizando la feria ¿cuál ha sido el balance del día de hoy en este circuito? yo creo que muy positivo más de 350 corredores toda una fiesta una cantidad de gente impresionante en las calles mucha alegría para los ciclistas y eso hace que esto se convierta en una gran fiesta definitivamente que se realice el tercer circuito en esta ocasión de ciclismo y ya la segunda de Carls quiere decir que se están institucionalizando que están cogiendo tradición los eventos estamos muy contentos con eso porque son eventos posicionados en la ciudad y eso ayuda a que se difunda más que se apoye más y que los medios de comunicación como Telecafé nos ayude creo que a ustedes nos facilitan a ustedes les gusta mucho el deporte eso hace que nos vean en el plano local regional y nacional y ya internacional lo que hace que Manizales coja mucha fuerza en este tipo de programas el evento nace como una propuesta de la alcaldía y de la tienda Canonel y hoy en día se ha convertido en un evento ya apoyado por la Federación Nacional esto no sería posible sin el esfuerzo de todos ¿cuál es el llamado a las personas que ahora están en sus casas y que no han salido a disfrutar de toda esta programación que se está realizando para que la gente salga a las calles en familia y disfrute de la programación que se tiene para la feria? si Manizales tiene algo bueno es que no es solo la fiesta nocturna sino la fiesta deportiva entonces bienvenidos para todos el que quiera salir de Manizales la alcaldía tiene un programa muy bueno y esperemos que todo siga así que se diviertan y que ahorita puedan ver el final de la categoría de élite Diego Fernando Espinosa uno de los grandes artífices de este circuito que se está realizando sobre la avenida Santander continuamos con Juan Harvey y más información perfectamente Mateo ya lo decíamos ese que está ahí de camiseta negra es del Team Colombia Carlos Julián Quintero está acompañado del número 287 todavía bueno no digamos más dejemos que la organización entonces pues corrija algunos detallitos para la próxima temporada con el tema de los listados de la numeración por aquí viene Don Salomón el hombre que nos está haciendo el favor ahora sí quedamos listicos organizados el 430 y el 287 vamos a ubicarlos acá rápidamente el 430 ya lo decíamos del Team Colombia Carlos Julián Quintero es el que está ahí y el segundo lugar para el 287 la lista está en desorden pero vamos a ubicarlo acá al número 287 vamos a buscar este muchacho que se hizo el 287 bueno Cacaito mientras yo lo encuentro acá ¿cómo ve la proyección del ciclismo colombiano? ¿qué se puede esperar de los nuestros en la presente temporada? a ver sí el ciclismo colombiano ha venido en un crecimiento abismal un crecimiento muy bueno podemos decir que el ciclismo colombiano está en en su momento es el el primero segundo puesto a nivel a nivel mundial ha tenido un crecimiento increíble con la participación de de Nairo Quintana en el que ganó el Giro de Italia en la vuelta a España que aproximadamente se cayó y este año en el Tour de Francia es un tour diseñado para para Nairo Quintana que es un ciclista estupendo que para mí él va a estar en la disputa del Tour de Francia porque va a ser una muy buena preparación de ocho meses más o menos aproximadamente yo sé que se va a encontrar en una muy buena condición un cien por ciento en el en el Tour de Francia y yo sé estoy muy seguro que va a estar en la disputa del Tour de Francia en Nairo Quintana y los ciclistas colombianos igualmente Rigober Turán y los otros ciclistas a Redondo y otros el panano de Betancourt el panano de Betancourt bueno Bajaito le cuento que aquí ya hay una una diferencia no totalmente significativa ni definitiva pero es importante son dieciocho segundos los que han tomado Carlos Julián Quintero el número cuatrocientos treinta del Team Colombia de la Liga de Antioquia y el número doscientos ochenta y siete Weimar Roldán del equipo UNE-EPM de Medellín de la Liga Antioqueña el equipo que dirigió Don Raúl Mesa ahí precisamente está John Anderson Rodríguez para que la gente identifique nuestro crédito caldense al campeón olímpico juvenil está con el número trescientos setenta y siete muy amable a Don Salomón que asistencia la de Don Salombre nuestro compañero de Telecafé quien nos ha traído ya el listado oficial de competidores aquí hay un grupo de élite muy importante digamos y en este orden de ideas uno puede pensar que todavía quedan cosas por definir pero hay una lucecita importante que han tomado este par de pedalistas Carlos Julián Quintero y Guaymar Roldán bueno digamos que Julián Quintero es un ciclista que ha venido corriendo hace muchísimos años es un ciclista que tiene mucha experiencia ha corrido en Europa en Italia y es un ciclista que lo he visto entrenando en estos días aficioso esperamos que esta fuga llegue a su final pero igual ya una ventaja bastante considerable 20 segundos que es un circuito es bastante bueno esperemos que Oscar Julián Quintero con la preparación del equipo Team Colombia que pertenece a él están haciendo una buena preparación este año para las competencias venideras a propósito hay que decir que Carlos Julián es manizaleño el año pasado si la memoria no me falla él corrió en la vuelta a Colombia con el GW Chao Yang creo que ese fue el equipo en el cual participó pero es un manizaleño Carlos Julián Quintero corre con un equipo de marca nacional y que obviamente pues hace parte oiga don Robecho que se me hizo pero que me fue estoy en este momento un poco preocupado porque nuestro pupilo sub-23 le dije que soy director técnico Cristian Martínez va en la fuga y no sé qué pasó no sé si se cayó o pinchó en la fuga que iba y no aparece voy a ir allá a la curva del triángulo a ver si va de igual forma ahí estábamos con la Secretaría del Deporte y le gustó mucho ver a alguien de la alcaldía adelante bueno señor perfectamente bueno aquí se mantienen estos dos están de acuerdo porque están haciendo la rotación están haciendo pero mira ahora sí el lote se dio cuenta que aquí no van ningún par de mochos como se dice en el ciclismo que son ciclistas importantes no les tienen tan largas y me parece que la diferencia ya se acortó de unos de 16 18 segundos aquí estamos hablando ya de 8 o 9 segundos aproximadamente esperemos que esta fuga yo pienso que es difícil que prospere porque ya vienen encima falta media hora de competencia más o menos arrancó a las 11 y 5 bueno aquí a las 11 y 5 de la mañana 11.24 o sea que vamos para 20 minutos de competencia quedan todavía 20 minutos más y aparte de ello una vuelta adicional o sea que estamos hablando de 23, 24 minutos no es fácil no es fácil en un circuito uno irse de salida porque es bastante difícil porque se va bastante rápido igualmente estos ciclistas vienen dándole muy duro y atrás vienen persiguiendo también para no dejar prosperar la fuga sí señor todavía le faltan muchísimas emociones a este circuito ciclístico Feria de Manizales que les presentamos en nuestro canal regional Telecafé Telecafé se viste de feria y está en todos absolutamente todos los escenarios en todos los eventos en toda la programación a las reinas ni que decir estamos permanentemente al pie de ellas siguiendo sus pasos haciendo la cobertura de todas las programaciones dispuestas para las reinas las aspirantes al reinado internacional del café la parte cultural la parte artística estaremos también con los toros con la programación nocturna con la gente que se va de rumba lo que pasa en los tablados en los diferentes escenarios donde se vive la fiesta en esta 59ª edición de la Feria de Manizales Mateo regreso con usted un nuevo invitado la gente que está observando este circuito acá en los alrededores de la avenida Santander sector del Triángulo Telecafé se viste de feria Telecafé se viste de feria Juan Harvey e información importante Carlos Zulian Quintero es quien ahora comanda la fuga que se ha realizado en este circuito de la Feria de Manizales circuito de ciclismo y en promedio en comparación con las otras categorías son más o menos 18-20 segundos de ventaja los que tienen los competidores sobre las categorías inferiores que ya han participado entonces Carlos Zulian Quintero es quien ahora comanda este circuito en la Feria de Manizales sí señor pero le cuento que ya se les están acercando ya no son 18 ni 16 son 8 o 9 segundos a los sumos los que tienen y como está trabajando el lote hay intereses creados porque estaban adelante 12 deportistas uno del Team Colombia y uno del EPM pero aquí también hay un equipo como el de la Alcaldía de Manizales está el Club Sicovalle está el equipo de Coldeportes claro también con algunos representantes de manera que no les va a interesar muchísimo que sean todos los que hagan la fiesta de manera que por eso el lote se les vino encima vamos a mirar aquí en el próximo paso por la meta aquí en el sector del Triángulo si todavía tienen la misma ventaja si se conserva o si definitivamente el lote les toma por la parte posterior porque repetimos esto acá no es nada sencillo estamos en esta información gigante de nuestro canal regional de LKP a 7 cámaras más una móvil para que ustedes observen desde diferentes ángulos todo lo que acontece en este circuito ciclístico Feria de Manizales y repetimos seguiremos con toda la información con todos los deportes ahí se mantienen al frente Carlos Julián y Weimar Roldán estoy haciendo el conteo vaca mental 5, 6, 7, 8, 9, 10 bueno se mantiene una diferencia importante ya van 12, 14, 15 segundos todavía no pasa el lote ahí pasa el lote 15 segundos los que tienen los Carlos Julián Quintero y Weimar Roldán quienes siguen dándole muy duro esto de no piensen que porque apenas está comenzando el año estos muchachos vienen con el fondo o con el tanque mermado antes están empezando la preparación y de entrada es de alta exigencia gracias igualmente muchas gracias a ustedes tenemos aquí uno de los grandes recreativos del ciclismo de Calda la Wilson Sánchez Wilson como sintió la competencia que como la vio al último en la segunda competencia que usted corrió tuvo una caída y no terminó como se sintió como la vio buenos días pues excelente nivel muy duro muy duro buen ritmo muy buen paso excelentes competidores y maravilloso la programación de la feria tener en cuenta el deporte como abanderado de las ferias bueno Wilson el circuito como tal plano pero exigente porque se desarrollan grandes velocidades muy exigentes por el ritmo por la velocidad tan alta con que se corre la intensidad felicitaciones a la gente que hace deporte hay que felicitarla porque son ejemplos para la juventud que está inmersa en las drogas en el alcohol mirando de que manera quitarle un celular a otro muchacho de manera que la gente que hace deporte tiene que ser el ejemplo y a eso es lo que hay que apoyar el deporte vete a nuestros muchachos en los colegios en las universidades a practicar deporte incentivar la práctica del deporte y así tendremos menos problemas en nuestra sociedad esperamiento de cacahitombre a ver que valga la pena que valga la pena decir ahora que dice que los muchachos al deporte igualmente el alcalde Jorge Vardo Rojas tiene un programa muy lindo de deporte en la alcaldía de Manizales se tiene nueve deportes y él está tirando al deporte a la juventud para que no esté en las calles sino que estén haciendo deporte al alcalde Jorge Vardo Rojas y a la secretaría del deporte excelente muchas gracias a ellos porque le están apostando al deporte bueno estoy viendo el lote un poquito relajado no sé los estoy viendo ahí como tranquilitos como a ver quién arranca quién tira quién parte con a ver si lo podemos seguir y los dos de adelante repetimos Carlos Julián Quintero Manizaleño del Team Colombia con el 430 y Weimar Roldán del UNEPM de Medellín le están dando maneja y si estos siguen a este paso de pronto no los vuelven a ver porque aunque a la competencia todavía le falta camino le falta trecho tenemos en este momento 15 minutos de competencia perdón 25 minutos de competencia faltarían 15 minutos más y una vuelta adicional de manera que se les puede ir acabando la brecha si no se ponen de acuerdo en el lote para perseguir a Quintero y a Weimar en Roldán estamos bueno bajando un poquito la temperatura hemos tenido dos días previos de altísimas temperaturas ah bueno que mandaron a prender el aire acondicionado a propósito reiterar el agradecimiento a la gente de Santo Cafeto que nos proporciona este espacio acá para tener las comodidades y la tranquilidad de llevarles a ustedes esta información muchísima gente la que se ha dado cita la que se ha apostado acá como dicen los locutores del ciclismo a la vera y vera del camino aquí a la vera y vera al lado y lado de la avenida Santander que es la arteria principal de nuestra hermosa ciudad de Manizales para participar y para poder observar este circuito ciclístico Feria de Manizales muchas gracias agradecerle a Diego Fernando Espinosa que ha hecho una muy buena organización y igualmente al presidente de la liga de ciclismo de ciclismo de Caldas por el préstamo que ha tenido de esta gran competencia que es una competencia que cada año tiene más realce y se organiza mejor sí señor bueno ahí van pasando los dos de punta con ventaja sobre el lote persecutor tanta ventaja que la gente está pasando con toda comodidad y es obviamente imprudente ahí vamos al agente de la policía al oficial de la policía que le dice a la gente que no se atrabiese porque esta gente no viene andando suavecito los dos que están adelante estoy seguro que no están andando a menos de 50 kilómetros pero también la velocidad de la moto y van por delante de ella estos van a 50 55 kilómetros a la hora y es un paso redondo un paso firme el que están colocando Carlos Julián Quintero y se están rotando Carlos Julián y Weimar como quien dice si nos dejan vamos a ganar si nos dejan nos vamos a querer toda la vida y aquí Oscar Carlos Julián Quintero y Weimar Roldán están tomando cada vez más luz de ventaja vamos a tomar una nueva diferencia en relación con el lote persecutor vamos a ver si podemos encontrar un punto de referencia para conocer la ventaja que llevan Carlos Julián y Weimar en este momento en el circuito de la Feria de Manizales circuito ciclístico en la categoría élite y en la categoría juvenil con deportistas muy importantes que hacen parte de los equipos que estarán seguramente en todas las competencias del calendario nacional establecido por la Federación Colombiana de las Bielas y los pedales aquí viene vamos a ver aquí van a pasar por el sitio de Meta van a pasar por el sitio de Meta y sobre ese punto haremos la referencia vamos a hacer manejenme ahí uno que tenga segunditos igualmente agradecerles a ustedes Telecafé por esta y a ustedes por esa magnífica transmisión que tienen cada año apoyando el ciclismo colombiano y el ciclismo cantencia a ustedes a Telecafé muchísimas gracias por esta magnífica transmisión bueno 16 segundos se mantiene ahí oscilante la diferencia entre Carlos Julián Quintero y Weimar Roldán y el grupo que está compacto el grupo ahí está todavía absolutamente unido no hay grandes separaciones hay algunos que están intentando marcar hay una pequeña brecha pero que seguramente no va a ser difícil de volverse a organizar pero ahí se mantiene entonces una diferencia entre los 14 y los 18 segundos en esos momentos de 16 entre Carlos Julián Quintero y Weimar Roldán y el resto de participantes ahí por ejemplo que otros deportistas importantes hay que hacen parte por ejemplo del equipo de la alcaldía de Maristal está John Emerson Narváez este John Emerson es hijo de John Jairo Narváez técnico de ciclismo en Caldas que también tiene otra hija ciclista que es de una de las deportistas importantes y carta fuerte para los Juegos Deportivos Nacionales aparece un deportista del equipo de EPM Juan Pablo Carvajal que es un juvenil con muchísimas condiciones que ya ha tenido figuración en las competencias nacionales aparece por ejemplo del equipo de deportes claro está Jonathan Restrepo un deportista importante más con condiciones de gregario y por aquí viene otra vez Don Rubencho Rubencho ¿qué le pasó al muchacho al pupilo? Le traía un reporte lo que pasa es que estamos en una preparación de 12 semanas donde hacemos gimnasio y natación estos chicos los otros del team van para el tour de San Luis él aplicó la estrategia que fue marcarlo lo marcó pero me dijo no, no tenía con que ir ni se cayó ni nada de eso el que sí se le dañó la bicicleta fue a Miguel Martín que corre por Movistar y Scaldense entonces ya le traje la reportería espero que la haya hecho bien bueno, muy bien Ruben Darío entonces a Miguel Ángel Martínez que es del equipo Movistar que corrió la vuelta a Colombia se le dañó la bicicleta pero al pupilo de Rubencho es que no le pasa nada este team Colombia va para el tour de San Luis que es en Argentina una competencia importante en territorio caucho y por eso la preparación de ellos está un poco más avanzada en eso pues obviamente tiene razón seguramente alcanzaron a comenzar su preparación mucho antes de comenzar la temporada navideña porque sabían que tenían competencia muy próxima próximamente en territorio argentino el tour de San Luis se corre a finales de enero principios de febrero se mantiene entonces la dupla de competencia vuelvo con Mateo Jaramillo nuestro periodista que nos colabora en esta información de la programación deportiva que les presentamos en Telecafé Telecafé Sevista de Feria estamos con Juan Guillermo López competidor de la categoría Master B en la categoría Master B cómo se tienen que preparar los deportistas para enfrentar esa primera competición del año en este circuito que se realiza durante la feria de Manizales cuál es el entrenamiento Juan Guillermo buenos días yo soy Juan Guillermo López de Manizales todos los días nos levantamos a las 5 de la mañana a entrenar y así poder sostenernos en este lote que es bastante fuerte la dedicación es de tiempo completo no descansamos sino los días lunes de resto todos los días se entrena para poder sostenernos en este equipo que es bastante fuerte llamado Master B tenemos un equipo bastante unido todos los días salimos a entrenar en compañía de todos y es un éxito deja uno los vicios y a practicar el deporte ánimo para todos Juan Guillermo cómo vio usted la competencia durante el circuito que se realizó ahora de su categoría Master B una logística bastante buena le agradecemos a Canon Day que está al pie de todos estos eventos y una logística bastante interesante qué llamaba usted a la gente que está en sus casas en estos momentos para que salga a la feria y disfrute de actividades deportivas de actividades para recrearse en familia y para ver un buen espectáculo deportivo sí muy agradecido con papá Dios de que nos ha regalado unos días bastante calienticos que es lo más importante tener buenos días para salir a disfrutar de todos estos deportes y animar a todas las personas a que practiquen algún deporte el ciclismo está de moda y es uno de los mejores deportes Juan Guillermo felicitaciones entonces y que disfrute la feria de Manizales en la programación deportiva transmitida por Telecafé muchas gracias igualmente para todos ustedes invitados para el año siguiente Juan Harvey continúe usted con más información Telecafé hace vista de feria y se pellizcaron en el lote en esta vuelta en este último giro el descuento fue de 4 segundos pasaron por con 12 segundos de diferencia Carlos Julián Quintero y Weimar Roldán sobre el resto de competidores sobre el grueso del lote que está tomando acá también las posibilidades que está buscando ya se sabe que se va acercando la competencia a la parte decisiva en este momento tenemos 37 minutos de competencia no perdón 33 minutos de competencia quedan 7 y una vuelta más de manera que en unos 11 12 minutos estará terminando esta prueba acá sobre la avenida Santander y aquí ya empiezan también a jugar si otro tipo de intereses porque allá hay dos representantes el Team Colombia y EPM pero hay otros equipos de pronto no tan representativos y otros pedalistas que corren de manera individual que también querrán ganar igualmente es una ventaja considerable que ya traen ya para acabarse porque faltan 12 minutos son dos ciclistas que vienen adelante con más o menos 15 segundos y atrás veo que el grupo viene un poco tranquilo le descontaron 4 lo que pasa es que yo solté el 1 metro antes fueron 12 segundos cacadito y quedan todavía en una vuelta les descontaron 4 todavía le quedan 2 o 3 vueltas y se mantiene esa progresión les van a echar mano y en la medida que el lote porque obviamente mientras en el lote están tirando 3 o 4 ellos son 2 2 contra el mundo y le rinde menos pero igual yo veo el lote que va un poco tranquilo esperemos que en la próxima vuelta se aumente a 20 segundos más o menos en la próxima vuelta vamos a jugar de una vez cacadito para usted terminan estos dos o los cazan no, todavía no le puedo decir esperemos que llegue la última vuelta se lo va a jugar cambiada no porque como está diciendo que llevan buena diferencia para mí los cazan yo me comprometo yo tengo que dar una fe como la que daba una arrastría brica arrastría que decía hay 4, 5 casi 7 con posibilidades no el viejo requete macanudo del ciclismo tiene en paz descanse yo dentro de mis pocos conocimientos en esta materia del ciclismo para mí el lote los cazan vamos a ver y eso pues todavía tenemos unos 10 minutos de competencia para poderlo dilucidar por ahora si se mantienen al frente Carlos Julián Quintero y Guaymar Roldán esa diferencia está ahí entre los 10 12 segundos 12, 15 segundos vamos a cronometrar un nuevo paso acá por el sitio de meta y ahí vamos a determinar cómo va la situación entre Quintero Roldán y los persecutores si pasan con 20 segundos yo pienso que ya no les entran 20 segundos si pasan con 20 segundos por la meta yo pienso que no les entran ya esperamos que ya están próximos a un minuto a acercarse a la meta vamos a tomarles tiempo a ver cómo van con el grupo si porque es que 20 es como complicado Nelson por el hecho que el lote en el paso anterior les tenía 12, 13 segundos yo veo yo veo la verdad yo veo el grupo muy tranquilo y adelante viene haciendo la persecución directo a la meta bueno señor ahí están ahí están conversando obviamente eso no es ninguna ninguna situación extraordinaria aunque son de dos equipos distintos se están complementando Quintero y Roldán vamos a hacer no todavía no pero vea que le marco el top top vamos a mirar entonces la diferencia aquí si colocamos el cronometro a funcionar en el momento indicado allá viene el lote volvieron a tomar ventaja volvieron a ampliar aquí ya es otro tema aquí ya es otra la circunstancia el lote se relajó para mí son lo que yo dije ahora que el grupo se relajó un poco para mí los dos que vienen adelante son ganadores de la prueba se relajó un poco no se relajaron fue del todo se vinieron fue del paseo vean 24 26 segundos 26 segundos para mí ya no les entran faltaban dos vueltas y la verdad que les queda difícil que les entre de todas maneras el grupo se relajó atrás son ciclistas que vienen un ciclista que viene de una adelante por eso no persiguen atrás debido a eso la ventaja adelante que ya traen 25 o 30 segundos más o menos además sabemos que Raúl Mesa es un viejo zorro es el técnico más avesado del ciclismo él tiene su deportista adelante él no se va a poner como se dice de Gil como dicen los argentinos a colocar a los suyos a tirar del lote si EPM uno hiciera eso los cazan si claro es el equipo más compacto y más fuerte si hacen una persecución o el team Colombia si hacen una persecución pero el team también tiene el suyo igualmente les van a entrar entonces estos ciclistas van a llegar a la meta van a disputar el primero y segundo pues lo escucho Mateo Telecafé Sevista de Feria Telecafé Sevista de Feria 27 segundos de ventaja son los que llevan el señor Weimar Roldán y el inmediatamente competidor que va ahorita en el primer lugar Carlos Julián Quintero Carlos Julián Quintero se le llaman 27 segundos de ventaja al resto del lote que está compitiendo en este circuito bueno aquí la situación es la siguiente con base en la información que nos dieron si son los 40 minutos más una vuelta más entonces va a haber un nuevo paso de meta y sobre ese paso de meta van a entrar todos sobre la última vuelta vamos a ver si es lo que termina igualmente tenemos un ciclista con bastante experiencia y técnico el ciclismo de Caldas Rubén Darío un gran velocista del ciclismo colombiano ahora técnico del ciclismo de Caldas Rubén Darío que opina usted esta fuga llega a la meta o no llega para mí llegan a la meta los dos corredores para disputar el primero y segundo puesto lo que hablábamos ahorita con Juan Harvey hay dos grandes grupos acá el Team Colombia y el UNEPM se hablaba que si había una fuga con intereses donde creyeran en cada uno de los ciclistas era una fuga que iba a prosperar y aparte eso el talento y lo que les decía y vuelvo y cabe anotar el tema de Cristian Martínez Percherón que fue en la fuga le dije que marcara pero que no podía hacer ningún cambio porque estos ciclistas van para el Tour de San Luis en Argentina si conclusión como decía Julio Arrastria que a veces se acomoda los resultados pero aquí no necesita uno ser un mago para decir de que esta fuga va a llegar y va a prosperar quien gane de los dos si es un tema complicado y cual de los dos va a ganar en el remate bueno ahí ya habrá que indagar porque como sobre la marcha también en algunas circunstancias ya vi a la secretaria de deporte con la bandera ajedrezada en la mano no sé si vaya la vaya a bajar en este giro o quede este este paso por la meta y un giro más vamos a mirar vamos a tomar una última diferencia entre Carlos Julián Quintero y el resto del grupo pero si ellos llevan un paso muchísimo estamos en la última vuelta ya vamos a entrar a la última vuelta pasando por la meta entramos a la última vuelta perfectamente son dos ciclistas que van a disputar primero y segundo puesto vamos a mirar entonces aquí la circunstancia cómo se desarrolla esta estrategia y aquí ya en esta última vuelta ya lo que cada quien pueda hacer porque son dos equipos de marca dos de los más importantes equipos de Colombia el Team Colombia y el EPM UNE y aquí ya entonces hasta ahora vinieron aliados hasta ahora vinieron relevándose ya aquí entrará cada uno a mirar qué es lo que tiene a mostrar sus cartas y seguramente Carlos Julián Quintero como manizaleño querrá ser propeta en su tierra vamos a ver si Weimar Roldán se lo permite cuando vemos a Sandrita la secretaria del deporte de aquí en Manizales que va a dar la llegada a estos grandes dos ciclistas si señor Mateo lo escucho estamos acá me está acompañando en esta mañana soleada César Sotal viene de Tuluaba el ganador de la categoría Master A B viene con The Cycling Racing es la compañía con la que viene a competir aquí en el circuito de Manizales cómo le pareció la competencia la categoría en la que estuvo compitiendo si muy buenos días no esto es una carrera quizás una de mis favoritas llevo tres años viniendo seguido y pues hace tiempo tenemos muchas ganas de ganar acá no se me había podido dar el año pasado quedé de cuarto lugar muy difícil correr en altura para nosotros que somos del Valle en Cauca siempre nos es complicado porque respirar aquí es una cuestión difícil para nosotros pero gracias a Dios y venimos muy preparados este año mi equipo se portó muy bien y gracias a ellos y al trabajo en unión y todo logramos sacar esta victoria tan importante para nosotros César para ustedes los ciclistas que significa empezar el año con una competencia de buen nivel que se maneja acá durante la feria no es algo espectacular para nosotros la feria de Manizales la temporada para nosotros no acaba en diciembre o en noviembre como muchos yo siempre le doy fuerte después hasta enero porque siempre quiero llegar aquí en buena forma porque yo sé que es una carrera de gran prestigio es una carrera donde viene muchísima gente de todo el país y de verdad que es un gran orgullo estar acá y más haber podido ganar espera usted que durante esta feria de Manizales haya actividades deportivas que se vayan consolidando así como lo ha sido el circuito ciclístico que se desarrolla sobre la avenida Santander y venir no una, dos ni tres veces sino muchos más claro genial Manizales es un epicentro de muchas cosas la feria de Manizales es muy famosa quizá es un evento de los más llamativos porque la gente tiene un calor súper súper la energía aquí es muy chévere y los deportistas son geniales y Manizales es una ciudad muy hermosa muy bonito venir acá César felicitaciones y esperamos entonces que este año esté lleno de éxitos para usted en su carrera muchas gracias muchas gracias a todos perfectamente Mateo estamos ya en la recta definitiva de este circuito ciclístico feria de Manizales y lo que parecía que estaba muy claro todavía puede ser para ellos para Quintero y para Roldán bajó un poquito en posibilidades porque de 27 segundos el lote le redujo a 15 quedan 3400 metros más o menos que es el trazado de este circuito pero yo creo que ya estamos sobre los últimos mil metros ya los pedalistas entraron sobre el último kilómetro y en cuestión de instantes vamos a tener aquí el embalaje o entre Quintero y Roldán o de pronto alguien más por ahí del lote porque el lote ya al final venía tirando con todo usted lo dijo ahora hace unos 10 minutos que que no era una ventaja considerable que los podían cazar esperemos que se le pueden dar las cosas a usted también igual ya van 15 segundos una ventaja considerable pero es un poco difícil que les den sí señor de todos modos el lote viene apurando el paso pero creo que le escogió la tarde para ello y ojo ojo que picó ojo que picó Weimar Roldán del EPM se le acabó la gasolina a Carlos Julián se le acabó la gasolina se pinchó el paisa pinchó el paisa pinchó el paisa pinchó ah hombre eso sí es estar muy de malas como dicen John Harvey John Harvey se le van a dar las cosas a usted lo que dijo ahora se le van a dar las cosas usted decía que les podían llegar esperemos que esperemos que se le den las cosas a usted ahí está Weimar Roldán lástima por Carlos Julián Quintero hombre que punteó junto a Roldán toda la competencia pero pinchó y no tuvo auxilio mecánico y ojo que se le pone encima estará encima de Roldán pero bueno vamos a ver si de pronto alcanza a tomar no me parece que bueno ojo con los embaladores ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó el número 287 sí difícilmente ya ganó ya ganó ya ganó en 300 metros no se la sacan en 300 metros no le van a sacar la diferencia que tiene ya Weimar Roldán número 287 ahí está la bandera que de esta se agita y cruza el corredor del EPM Weimar Roldán el ganador de la competencia número 287 y le entró el lote ahí a 3 segundos le faltó nada el lote para cazarlos de manera que esto del ciclismo sirve para muchísimas emociones John Harvey conocedor y sabedor del ciclismo casi que se le dan las cosas por 3 segundos no se le dan las cosas lo que dijo usted hace 20 minutos que les podían entrar casi que se le dan las cosas sí faltó poco hombre y lástima lástima por Carlos Julián porque si Carlos Julián no pincha hubiera entrado ahí parejo como Weimar Roldán como se dice bueno esos son las vicis y todos de los infortunios del ciclismo le ha pasado a Carlos Julián Quintero el manizaleño del Team Colombia que en el último kilómetro pinchó y ahí no hay tiempo ya de nada porque el lote venía encima porque Roldán así como se diga allá fue con limpio lo hubiera querido esperar no lo iba a hacer él tenía sus intereses para su nuevo equipo aquí mira por debajo del hombro por encima de su manillar y vemos como con toda tranquilidad pasa le llegaron muy sobre muy justicos pero ya estaba claro que tenía la etapa en su poder Weimar Roldán número 287 del EPM1 el lote de traya estaremos confirmando los demás resultados el segundo y el tercero que ingresaron para todos ustedes una pausa comercial en esta información de nuestro canal regional Telecafé Telecafé Sevilla de Feria lo ha ganado entonces en la categoría categoría élite Weimar Roldán con el dorsal 287 del equipo de EPM1 del que hace parte ya un manizaleño el campeón olímpico juvenil John Anderson Rodríguez y aquí para terminar muy rápidamente voy a darle un saludo a una de las glorias del ciclismo colombiano ganó en la categoría Master C don Rafita Tolosa Rafa bienvenido como siempre a Manizales usted ya es constitucionario en nuestra feria y pues se ha logrado llevar a usted el primer lugar en esta ocasión bienvenido le saludamos en nuestro canal regional Telecafé muy buenos días a toda la teleaudiencia y contento nuevamente de estar aquí participando de este circuito y de este evento de la feria de Manizales feliz de poder un año más estar con todos ustedes ¿cuántos había corrido ya hasta que por fin se le dio el primer lugar? yo corrió como unos 4 o 5 circuitos de la feria ya he ganado en otra ocasión pero pues muy contento de haber logrado ganar en esta ocasión en la categoría y lo intenté en la otra apenas hice cuarto me hubiese gustado haberme ubicado dentro del podium pero bueno hice mi mejor esfuerzo es la tranquilidad que me queda Felicitaciones muchas gracias porque ustedes son el ejemplo para la juventud ustedes a pesar de la edad de ser veterano siguen compitiendo siguen demostrando que el deporte es una de las prácticas más importantes para estar con el cuerpo sano y la mente sana Mateo si tenemos un nuevo invitado y si no nos estamos despidiendo de esta información en la parte del ciclismo cuando observamos las imágenes de los últimos 300 metros la victoria de Weimar Roldán Telecafé Sevista de Feria nos despedimos con Carlos Saliria Redondo quien lamentablemente tuvo un percance técnico ya finalizando la carrera ¿qué pasó Carlos? hombre desafortunadamente un pinchazo a un kilómetro de la meta son cosas del ciclismo son cosas que pasan todos estamos expuestos a esto pinchazos caídas bueno afortunadamente fue un pinchazo y no una caída buen nivel el que se manejó durante este circuito sí, sí ahorita creo que la carrera de la feria ha cogido muy buen auge la gente le gusta venirse a preparar acá es un circuito veloz un circuito corto entonces nada muy contento porque la preparación va por muy buen camino de todas maneras le deseamos un excelente año deportivo entonces muchas gracias Juan Harvey continúe usted con más información perfectamente Mateo de esta manera vamos concluyendo esta presentación periodística este trabajo informativo que les llevamos a todos ustedes en nuestros televidentes del canal regional Telecafé en todo nuestro de cafetero en Colombia y en el mundo a través de la señal del satélite también con la nueva tecnología TDT Televisión Digital Terrestre llegamos a todos los puntos cardinales de nuestro país el agradecimiento a toda la gente que hasta ahora está sintonizada con nosotros les rogamos que permanezcan les ofrecemos una muy buena programación con todo lo que está pasando en la Feria de Manizales en su edición número 59 continuaremos con toda la programación cultural artística y también llevaremos más eventos deportivos a propósito mañana inicia la competencia de caritos de balineras entre las 9 y las 10 y 30 de la mañana con la primera etapa entre el batallón y expoferias el agradecimiento a todo el personal técnico a nuestro equipo de camarógrafos a Juanito Arboleda a María Teresa al doctor Ricardo Gómez de la Rocha a todo el personal técnico administrativo para Alejo López nuestro director de cámaras en el día de hoy y para todos los muchachos que ha sido una labor silenciosa a quienes ustedes no ven pero que les llevan unas muy bonitas imágenes unas postales espectaculares con 7 cámaras en el recorrido más una móvil para que ustedes puedan apreciar un lindo espectáculo como este del ciclismo el agradecimiento para todos ustedes y nos encontramos en una próxima información feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión ANTV